Por la lejana montaña va cabalgando un jinete va acá solito en el mundo y va a venir seando la muerte lleva en su pecho una herida va con su alma desplotada y se la perdió la vida y se con su amada la querida almas que a su vida y la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte con su guitarra cantando se van las anoches enteras o brindar al don amor a la luz de las estrellas después se pierde la noche y aunque la noche es muy bella y se la perdió la vida y se la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte y se la perdió la muerte y se la perdió para siempre por eso lleva una herida por eso busca la muerte y se la perdió 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 la muerte